Entre los proyectos de mejoramiento de la movilidad de Ibagué planteados por el mandatario de la ciudad, Andrés Hurtado, se encuentra la posibilidad de pedatonalizar la carrera tercera entre las calles 15 y 19. PIC Noticias consultó a los comerciantes de la zona si esta medida los afectaría o les generaría un mayor beneficio en ventas. Pues que habría mucho más, digamos, mucha más afumelación de gente, o sea, se vería más, digamos, se movería mejor el comercio, pues, sí, se movería más el comercio. Es buena, tiene sus pros y sus contras porque pues todo esto es un sector comercial, si hay más, digamoslo así, más flujo de gente, pues puede tener la oportunidad el comerciante de vender más. Entonces, como también puede afectar la circulación, digamos, digamos, aquí las vías en Ibagué no es que sean como muy buenas y que quiten una, por decirlo así, también puede afectar la movilidad, ¿no? Para algunos esta medida afectaría a los clientes que llegan a la zona en sus vehículos, pero las ventas podrían aumentar por el mayor flujo de personas. Buenos días, bueno, pues, la verdad es que todo como en la vida tiene sus pros y sus contras. Digamos que para nosotros, los comerciantes, los que trabajamos en este sector, pues no estaría muy de acuerdo, ¿por qué? Porque muchas de las personas que son clientes vienen en sus motos, vienen en bicicletas o vienen en su vehículo, en un taxi, ¿sí? Porque ahorita ya nacen la compra y se van, en este caso entonces ya la gente la pensaría, porque pues ya no puede venir en la mota hasta que la guarden y eso sí nos afectaría un poquito más la venta, pues en mi caso, no sé. Para otros los afectaría en temas de la llegada de mercancía y domicilios, pero se encuentran a la expectativa de cómo usará la medida. Siempre y cuando sea una medida para mejorar la movilidad acá en Ibagué, sabiendo todo lo que está pasando, todos los francones que hay por el continuo aumento de automóviles, motocicletas y todo esto, pues es bueno, pero desde el punto de vista de un comerciante, también puede afectar un poco en el tema de que, digamos, que lleguen acá domicilios, que lleguen entregas, al estar petonalizado, pues me imagino que va a haber una mayor restricción en el tema de la movilidad para los automóviles que traigan de pronto mercancía, puede afectarnos como también puede beneficiarnos. Tocará esperar cómo lo piensa desarrollar el alcalde y mirar qué va a pasar de ahora en adelante. Entre tanto, algunos no están de acuerdo y esta es una propuesta descabellada, concluyó uno de los comerciantes de la carrera tercera. No, eso sí ya es un gran error que el alcalde haga eso, porque la mayor parte de comercio es de la 19 hasta la 16, que es donde se moviliza la carga y todo eso. Ya es correcto la petalización que hizo de la 15 hacia arriba, está muy bien. Recuperar ese sitio es bueno. Hombre, es una decisión mal tomada por el señor alcalde. Es cierto que se necesita mejorar el sistema de la ciudad, pero realmente en estos momentos de pandemia, de economía, de nosotros los comerciantes, es mortal para nosotros. Eso no lo debe pensarlo y mejor asesorarse con sus buenos asesores que tiene para que no nos vaya a perjudicar a todos los del comercio. ¿Y para usted, televidente, está o no de acuerdo con esta medida? ¿Y para usted, televidente, está o no de acuerdo con esta medida?